Hola, soy Germán Berterame y soy Rayado. Bien, la verdad que contento en la forma en cómo me recibieron. La verdad que no me la esperaba por el horario, así que contento y bueno, ya con ganas de conocer ya obviamente todo el recorrido de las instalaciones y con ganas de arrancar a entrenar. Soy la verdad que un chico muy tranquilo, padre, familia, así que soy de ir a cualquier lado, conocer, salir a comer, entrenar mucho por las tardes y no más que eso, para que la gente me conozca. Soy totalmente tranquilo y muy familiar. Me gusta andar para todos lados con mi hija y mi mujer, así que contento y esperándolas a que lleguen. En la cancha me defino como un jugador muy intenso. Me gusta correr, estar atrás de los centrales todo el tiempo y obviamente lo que han visto hacer goles, que eso es lo que más me inspira, así que esperemos que vengan los goles ahora en Rayado. No, como le dije en la nota que me tocó hacer en la madrugada. La verdad que cuando llegaba acá la gente está súper, súper feliz de estar en la cancha, de cantar, de apoyar siempre al equipo. Se sentía un clima hermoso y bueno, hoy por suerte lo voy a tener de local ahora, así que esa sensación va a ser hermosa cuando pise el estadio. Como institución la verdad que lo veo muy bien, todos los que me han hablado me hablaron todo muy bien, las instalaciones, lo que es el estadio, todo lo que es el staff, la verdad que todo muy bien y bueno, ya quiero conocer a los compañeros y obviamente llevarme de la mejor manera con todos. Tal cual como decís vos, son muchos jugadores de jerarquía, de nombre por decir una forma y yo soy uno que llega, que voy a aprender de ellos, que me van a enseñar muchas cosas porque a fin de cabo soy chico, soy joven, entonces voy a aprender muchísimo de ellos y eso es lo que me da las ganas de querer competir también porque sé que son de mucha jerarquía, entonces los entrenamientos y los partidos van a ser de la mejor manera porque nace esa competitividad dentro de los entrenamientos que es hermoso. Y el compromiso que quieren todos, llegar lo más lejos posible y salir campeón, eso es lo que ya de un principio lo he leído, así que ese va a ser el objetivo y siempre dar el máximo en todos los partidos. Sí, la verdad que el estadio lo conocí solamente un pedacito de lo que es el vestuario visitante y hasta ahí no más, porque es enorme y me encantaría darle una vueltita a lo que es el estadio y tenerlo como en casa la verdad me llena de orgullo de que estoy haciendo las cosas bien y llegar a un club grande como este la verdad me pone contento y ya quiero que llegue el día de pillar el estadio. Sí, la verdad que lo he leído varias veces, están todo el día hablando de rayado, rayado, rayado. Me han comentado los que pasaron por acá también que están todo el día hablando de fútbol, fútbol, están siempre pendientes y bueno, eso se nota las ganas y el cariño que le tienen al club y eso es hermoso para un jugador que le den ese cariño tan enorme como es rayado.